Definitivamente estamos muy molestos y no queremos que esto se siga dando. No debe darse en un cantón como Pérez de Don o en nuestra comunidad que es tan grande que ese tipo de personas venga a querer confundir a la gente, a querer enredarla, a querer molestar a la gente, en lugar de venir a ver qué se puede aportar, porque hay mucho por hacer en esta comunidad. Necesitamos el apoyo de todos, necesitamos bien que la gente interese qué más hay que hacer, porque esta comunidad va a crecer más. El crecimiento de la comunidad no podemos pararlo. El crecimiento del cantón no podemos pararlo, eso es imposible. El crecimiento del mundo va y hay exigencias, hay cosas que se hay que hacer. De esta manera se expresó uno de los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Miravalles en San Isidro de El General, quien se hizo acompañar por un grupo de vecinos, quienes están molestos por la división que afirman se genera en la comunidad, debido a las denuncias y hasta supuesto acoso que genera el vecino Rudy Soto. Este vecino en reiteradas ocasiones ha acudido a sesiones municipales con el fin de manifestar aparentes problemas ambientales en la comunidad y el riesgo de que esta localidad se quede sin el servicio de agua potable. Estas situaciones afirman diferentes grupos del lugar, está dando mala imagen al pueblo y parando el desarrollo. Llegamos a Miravalles el día 18 de junio, o sea, apenas tenemos cuatro meses. Teníamos apenas cinco días o seis días en Miravalles cuando un tipo de nombre Rudy Soto comenzó a hostigarnos, somos ancianos, somos mayores señor, porque esa falta de respeto, Miravalles se respeta y a eso vinimos, a respetar a Miravalles. Mientras tanto, los representantes de la ASADA se defendieron y manifestaron en sesión municipal en reiteradas ocasiones que en la comunidad no hay faltante de agua potable. Miravalles no tiene problemas de administración ni desabastecimiento de agua, tiene problemas con personas que deforestan, esas personas que vienen aquí a acusarnos a nosotros son deforestadores, los mal llamados protectores del agua, son deforestadores. Ellos estuvieron bajando a la parte de una quebrada, una montañita que había. El crecimiento de Miravalles, dijeron que la ASADA le dio permiso a un montón de desarrolladores, y esto y el otro un montón de... Perfecto, perfecto. 184, 187 derechos de disponibilidad de agua. ¿Y saben cuántos han construido? En dos años, 35 personas. Esa es la estadística que tengo, porque ahí está en la oficina, y cuando gusten ir, ahí se la prestamos. Además, explicaron lo que están haciendo. El estudio hídrico que ha sido tan... manoseado, se hizo precisamente en el fenómeno del niño, donde arrojaban los menores índices de producción de agua. Y tuvimos la capacidad de entregarle a la empresa ejecutora del estudio hídrico el menor... la menor producción de agua. A partir de ahí, se basó, y pues de ahí fue donde nació el déficit que siempre han dicho que existe. Y Miravalles, no le falta agua. El almacenamiento, nosotros, esta junta directiva que hay, llegamos y habían 80.000, 100.000 litros de almacenamiento. En este momento tenemos 847.000 litros de almacenamiento en tanques construidos con los propios fondos de la asada. Tras la participación de los representantes de diferentes organizaciones, los regidores del Consejo Municipal se pronunciaron en varias ocasiones. Una más de las que conozco, la comunidad de Miravalles, sé que Miravalles es una comunidad muy organizada, muy, muy, muy organizada. Es una comunidad que siempre, siempre, siempre ha tenido un desarrollo, siempre se ha caracterizado por prosperidad. Nunca, nunca ha sido una comunidad que se ha quedado esperando que las cosas le lleguen a las manos sin luchar. La persona que representa al pueblo, a Miravalles, es el gobierno más pequeño que hay en Costa Rica, las asociaciones de desarrollo. Me satisfazó que haya venido a dar su versión como presidente, porque aquí en este consejo, nosotros hemos tenido muchas versiones. Entonces, incluso, supuestamente, hay muchas anomalías con las asadas, con el agua, con los permisos. Qué bueno que vienen, porque es cierto, como mucho de lo que usted dice, don Adolfo, que es cuando la gente habla y vocifera mentiras. En eso hay que tener mucho cuidado. Yo sí quiero decirle a ustedes que yo, desde mayo del 2020, sin haber tenido contacto con ningún vecino de Miravalles, y si no como una iniciativa del partido que represento, que es un partido sumamente ambientalista y protector de los recursos naturales, nos dimos a la tarea de revisar lo que pasa en Miravalles. Nosotros, y yo personalmente, y creo que este consejo no ve con malos ojos el desarrollo, pero el desarrollo debe ser ordenado, y el desarrollo debe ser apegado al marco de ley. Hace ocho días aquí, el SINAC fue muy claro sobre violaciones a las distancias respecto a las nacientes. Y hay bastantes documentos que nos han llegado sobre aparentes violaciones a algunas normas legales. En esa sesión municipal también se tenía en la agenda la participación del vecino Rudy Soto, quien ha presentado las denuncias. Sin embargo, por el reglamento y el tiempo no se pudo atender, y su participación se pasó para la siguiente semana.